Hola, soy Francisco José Ruiz Muñoz, gobernador de la provincia de Gauquienes. Y en este día, 20 de septiembre, tengo una gran noticia para todos. Hoy estamos de aniversario. Nuestra provincia cumple un año más de existencia. Es por ello que quiero enviar un cariñoso saludo a todos los habitantes de Chanco, Pellugue y Gauquienes. A toda nuestra familia, a instarles a seguir adelante. A que si bien ha sido un año distinto, un año muy difícil, un año en el que nos hemos enfrentado una pandemia, es un año del cual vamos a salir adelante y del cual tenemos que recordar y sacar muchos aprendizajes de ellos. Cuidémonos, evitemos las aglomeraciones, no a los espacios cerrados. Usemos siempre la mascarilla y mantengamos la distancia social. Este aquí es un consejo de manera tal de que en el próximo año, cuando estemos volviendo a celebrar el mismo 20 de septiembre, nuestro Día de la Provincia, podamos mirar atrás y decir con orgullo que Gauquienes como provincia le ganó el coronavirus. Este es un saludo cariñoso de Francisco José Ruiz Muñoz, su gobernador amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!